Todos en la vida soñamos con algún día despertarnos, asomarnos por la ventana de nuestro cuarto y tener afuera un Ferrari. Dos carros, en un Audi R8 y mis carnales por un lado, nunca basta con soñarlo, se trabaja pa' lograrlo, aquí nada he regalado, el tiempo me lo ha enseñado. La cámara por un lado, esa nunca le falta, para compartirles algo de mi vida personal, las rodadas con amigos, grabando más contenido. El Z ya listo está, es mi gusto y que más da, también le mando un saludo, a mi carnal el Alfredo, amigos antes de todo, lo que ustedes conocieron. Por la derecha también se puede todo, y los haters que me tiran, vayan agarrando el rollo, de todo lo que miran en mis videos, lo tengo por trabajar. Me llamo Manuel Rivera y un consejo yo les digo, siempre cree en ti mismo y limites no tendrás, con paciencia y mucho esfuerzo, trabajando en los proyectos. A la cima puede llegar, pero siempre siendo leal, ya me voy, ya me despido, porque tengo que grabar, pronto esperen más videos, como siempre en mi canal. Ya saben, siempre humilde y sencillo, sin marca, siempre a mi modo yo me visto, MR11 amigo del amigo, gracias por crecer conmigo. Gracias. 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 Gracias.